La pasión que impulsa a Mega Life Sciences es ayudar a las personas en su camino hacia una vida más saludable. En Mega Life Sciences nos preocupamos por el bienestar humano. Mega Life Sciences fabrica, comercializa, vende y distribuye medicamentos de alta calidad, incluyendo suplementos nutricionales y productos farmacéuticos en países en desarrollo. Mega combina precisión con pasión, siendo a la vez disciplinada y precisa en la fabricación y distribución de productos de clase mundial. Mega se preocupa por sus clientes y personal, y se apasiona en ayudar a las personas a mantenerse saludables. Esta precisión y pasión se demuestra en la larga cadena de actividades y personas dedicadas a garantizar la calidad y la eficacia de cada producto. Desde la selección y abastecimiento de materias primas, hasta el desarrollo de la fórmula, empaque y distribución, los procedimientos de Mega Life Sciences son de primer nivel. Mega Life Sciences comenzó a fabricar en Tailandia en 1985. En 1986, el director general y guía, Vivek Dawang, llegó luego de terminar sus estudios de ingeniería y administración de negocios. Cuando me salió de mi profesor y mi MBA en Tailandia en Tailandia en Tailandia, tuvimos una asciencia con dos máquinas y diez personas. Tailandia era una importancia neta. Todo el aceite de gelatina de Tailandia, 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 de Tailandia. Así que mi primer y mayor desafío era hacer world-class capsules de Tailandia en Tailandia. Más en Tailandia en Tailandia, todos nosotros jóvenes ingenieros y farmacistas, construimos una fábrica en Tailandia en Tailandia, que era tan buena como nadie en el mundo. Durante 1990, MEGA se convirtió en uno de los mayores fabricantes de cápsulas blandas en el sudeste de Asia, con la mayoría de productos destinados a los mercados de exportación, entre ellos Australia, el Reino Unido y otros países europeos. En 1994, la compañía dio un giro estratégico. MEGA también lanzó sus propias marcas. En 1995, MEGA se expande en los servicios de distribución de otros socios, en Vietnam, Myanmar y Camboya. Hoy, MEGA Life Sciences se compone de dos divisiones. MEGA WeCare, que se centra en la fabricación, ventas y marketing, y MaxCare, que se encarga de la distribución. La división MEGA WeCare, fabrica medicamentos en dos plantas en las afueras de Bangkok, y una tercera planta cerca de Melbourne, Australia. Las dos plantas en Tailandia tendrán una capacidad de fabricación de 3.8 billones de cápsulas blandas, una vez que la expansión se haya culminado en enero del 2014. Mientras que la fabricación de Australia tiene capacidad para manejar 650 toneladas métricas de polvo, 13 millones de cápsulas de gelatina dura y 155 millones de comprimidos al año. MEGA WeCare cuenta con 627 registros de productos activos en todos los mercados. Su segmento de productos más grande es de medicamentos, complementos nutricionales, tales como vitaminas y suplementos. En Tailandia, los productos de MEGA WeCare, NAT B, NAT C y las cápsulas de aceite de pescado son los más vendidos en su categoría. En Vietnam, la marca Eujica es el medicamento para la tos a base de hierbas de mayor venta. Otros productos principales incluyen ENAT 400, suplemento de vitamina E, ferrovit, suplemento de hierro, ginsomin, suplementos de ginseng y giloba, extracto de gingo biloba. MEGA WeCare produce medicamentos de prescripción de alta calidad, incluyendo acnotin, que trata el acné severo, y Barolet, que trata la enfermedad de reflujo gastroesofágico. La tercera área de producción de MEGA WeCare son medicinas de venta libre como Gofen, la marca número uno en ventas de ibuprofeno en Tailandia, y Avarin, que proporciona tratamiento sintomático de los trastornos gastrointestinales. La división MaxCare fue establecida en 1995 y tiene presencia en Vietnam, Camboya y Myanmar, siendo uno de los primeros en ofrecer servicios profesionales de distribución en estos mercados. MaxCare ha establecido una amplia red de almacenes, entrega, cadena de suministro y otros servicios. MaxCare fue la primera empresa de distribución en obtener la certificación ISO en Myanmar, y ahora el negocio de distribución en los tres mercados ha alcanzado esta distinción. MaxCare ofrece el conocimiento local, una fuerte red y una amplia experiencia, sirviendo tanto a compañías locales como multinacionales en los sectores farmacéuticos y de consumo. Mega Life Sciences es dirigido por un equipo de ejecutivos experimentados y permanentes. El director y guía de Mega, Vivek Dawan, es apoyado por un equipo de alto nivel de liderazgo, que aporta una amplia experiencia local e internacional. Desde las finanzas hasta la fabricación, desde el control de calidad hasta la comercialización, están unidos por un compromiso apasionado de ofrecer resultados mientras cuidan de la salud humana, y han ayudado a convertir a Mega Life Sciences en el líder mundial que es hoy en día. La historia de Mega Life Sciences es una historia de crecimiento constante e integral. Desde que la fabricación se inició en 1985, la compañía ha demostrado la expansión consistente no solo en las ventas, los ingresos y la capacidad de producción, sino también en su cartera de productos, presencia global y el tamaño del equipo humano. Esto se aceleró del 2010 al 2012, con el aumento de las ventas de 131.6 millones de dólares en 2010 a 159.99 millones de dólares en 2011 y a 194 millones de dólares en 2012 y una ganancia, antes de impuestos, que creció de 14.5 millones de dólares en 2010 a 18.5 millones de dólares en 2011. Y a 22.5 millones de dólares en 2012, más de mil nuevos empleados, la expansión de fabricación en Tailandia, la consistencia, el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, una nueva instalación especialmente construida en 2013, y la adquisición de la marca Eugica en Vietnam, se han sumado al impulso. Mega Life Sciences se centra en atender a los mercados en desarrollo de rápido crecimiento, con sus productos de marca que se venden en un total de 50 países alrededor del mundo. Desde Azerbaiyán hasta la India, desde Nigeria hasta Perú, Mega Life Sciences está comprometida con los países en donde ingresa. Su pensamiento y sus inversiones son a largo plazo. Mega entra con el objetivo de construir un negocio sostenible, a la vez que amplía los mercados y permite a las personas llevar vidas más saludables. En el corazón de La Diferencia Mega, está la misión de la compañía de ser un guardián apasionado del bienestar humano. Su sólida cultura de la atención se nutre de un espíritu de verdad, respeto, libertad y confianza. La Diferencia Mega radica en varias áreas claves. La búsqueda constante de la calidad, el compromiso con el desarrollo de nuevos productos, la creación de nuevos mercados y las personas. El enfoque en la calidad es parte del ADN de Mega, desde la obtención de materias primas hasta el desarrollo de sus fórmulas. Se trata de una cuestión de integridad, el compromiso de que los productos de Mega son realmente lo que ellos dicen que son. Esta búsqueda ha sido respaldada por una serie de organismos. Mega se enorgullece de haber sido la primera compañía farmacéutica con sede en Tailandia en recibir la acreditación de la Administración de Productos Terapéuticos de Australia en 1993, mientras que también está acreditada por el Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios, o BFARM de Alemania. La adhesión a las buenas prácticas de manufactura de la Unión Europea y continúa logrando más acreditaciones año tras año. También en el corazón de Mega está el impulso de ofrecer estos productos en nuevos y novedosos sistemas de entrega, que marquen una diferencia real en la vida de las personas. Un buen ejemplo es la tecnología ClearCap de Mega, que aumenta la solubilidad del fármaco que podría dar lugar a efectos beneficiosos más rápido. Otra es Actisome, una avanzada fórmula patentada que asegura una mejor absorción de los extractos de plantas naturales. También está la tecnología Emulcap de Mega, que aumenta la biodisponibilidad de los medicamentos. Estas tecnologías hacen que Mega pueda seguir creando más y mejores productos. Quizás el factor más diferenciador de su éxito es el ingenio y la pasión de los más de 4.000 empleados de Mega. Sus trayectos de crecimiento personal han inspirado al crecimiento de la empresa. Ellos han creado una organización de aprendizaje que cree en el pensamiento, el cambio y el crecimiento. El preocuparse por el bienestar humano es algo más que el objetivo de una compañía. Es una pasión personal que conduce a una ambiciosa y orgullosa cultura de la empresa. Las personas son la base de la buena salud de Mega Life Sciences, de la misma manera que las moléculas de sus medicamentos son la base de la buena salud de sus clientes. Es ha sido tres décadas desde que empezamos, y parece que nos hemos acabado. Hay mucho que hacer. Helping a la gente a estar saludable por lo largo de lo que vivimos. ¿Puedes imaginar? Esto es lo que nos motiva, esto es lo que nos guía. Y esto es donde está la mayor oportunidad. Es desafiante, no es fácil. Pero nosotros, en todos estos mercados donde estamos, con 4,000 personas más fuertes, hacemos una diferencia en este mundo. Con capacidades de fabricación y producción líderes en el mercado, un fuerte posicionamiento en los mercados de rápido crecimiento, y una cultura basada en la construcción de relaciones afectivas con los clientes, Mega Life Sciences está segura de que sus años más emocionantes y sus grandes oportunidades están aún por venir.